¿Quieres lucir un vientre plano sin mucho esfuerzo? Entonces esto es para ti. Porque no tendrás que hacer ejercicios ni buscar recetas y dietas milagrosas que pongan en riesgo tu salud. Se trata de un poderoso batido detox, que no es más que una bebida para desintoxicar tu cuerpo de manera natural y sana, a base de frutas nutritivas que promueven la quema de grasa, en especial la zona abdominal. La grasa de tu vientre se derretirá como magia y tu vientre quedará tan plano como tabla. Sus propiedades antioxidantes y depurativas, te ayudarán a que todo tu cuerpo funcione mejor. El secreto de que esta bebida funcione, son las frutas especiales usadas para tal fin. La ciruela pasa, es el ingrediente principal de esta receta ya que, es adecuada para bajar peso y deshinchar el abdomen gracias a las siguientes propiedades. Efecto laxante Acción diurética Saciedad al organismo Al igual que la piña que contribuyendo para la reducción de la grasa corporal y ayuda en la pérdida de peso. Por otro lado, el coco es otro ingrediente favorable para la pérdida de peso y reducción de medidas. Además de las semillas de linaza dorada, llenas de nutrientes importantes como el omega 3 y fibras alimenticias que son muy utilizadas en dietas. La combinación de todos estos ingredientes, hacen que esta sea una bebida saludable, que te ayudará a perder peso o mantenerte en el peso ideal. Créeme si funciona y es muy sencilla de preparar. Además, es económica y no puede en riesgo tu salud. Mis resultados han sido fabulosos, por eso, hoy quiero compartirla contigo. Batido Detox quema grasa, a plana vientre Ingredientes 2 rodajas de piña 5 hojas de menta 1 vaso con 200 ml de agua de coco 1 cucharada de semillas de lino dorado o linaza 2 ciruelas pasas Preparación Paso 1. Primero que nada, debes cortar y pelar bien todos los ingredientes que lo ameriten. Paso 2 Paso 2 Acto seguido, añádelos todos en la licuadora y mezcla bien. Agrega hielo si lo prefieres y luego bebe. Recomendación Lo más recomendable es beber este batido durante 3 días seguidos ininterrumpidos, preferiblemente en ayunas para que los nutrientes se absorban de manera correcta y hagan su trabajo en el cuerpo. Consejos Recuerda que, los resultados dependerán de lo constante y disciplinado que seas con el consumo de esta bebida natural. Entonces no pierdas más tiempo. Comienza desde hoy mismo a tomar esta eficaz bebida. Tu cuerpo te lo agradecerá enormemente. Y los resultados serán sorprendente. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.